Las exigencias de Cataluña al gobierno de Pedro Sánchez aún no han acabado y esta vez no se trata sólo de dinero. La Generalidad quiere más dinero para su Departamento de Educación, eso está claro, pero ahora también exige el traspaso de las competencias de los docentes para que dejen de depender del Estado y se conviertan en cuerpo catalán. La negociación entre la consejera de Educación, Ana Simó, y la ministra, Pilar Alegría, ya ha comenzado a andar. Hay más de 81.000 docentes que trabajan en Cataluña y lo que se quiere conseguir es que todos ellos dependan exclusivamente de la Generalidad. También que la Inspección Nacional desaparezca y que dependa únicamente de la Administración autonómica. Una negociación que está generando polémicas. Los sindicatos ya han alzado la voz y han mostrado su inquietud. Denuncian que si el acuerdo llega a materializarse, los maestros y profesores de Cataluña quedarán atados a la región sin poder participar en los concursos de traslados. Sin embargo, la Generalidad se escuda en defender que el Estado limita las posibilidades de mejora y de desarrollo de la educación en Cataluña. Los independentistas llevan años asegurando que la escuela catalana era excelente y defendían la inmersión lingüística como pilar esencial. Sin embargo, los fatídicos resultados del informe PISA, en el que los alumnos catalanes han perdido cualidades en matemáticas, lectura y ciencias, ha desmontado por completo los argumentos separatistas respecto a la enseñanza. En un primer momento se culpó a los inmigrantes, después a la pandemia y a los teléfonos móviles y ahora se ha cambiado de versión y la Generalidad cree que la culpa de los malos resultados escolares en Cataluña es culpa del Estado. Es por ello que piden el traspaso de las competencias de los docentes. Unas negociaciones que no se producen en un momento cualquiera, sino cuando el gobierno de Sánchez está atado de pies y manos a los deseos y exigencias de Esquerra y Junts.